vamos a hablar sobre el control de calidad en las obras cumplir con las especificaciones técnicas los reglamentos y también revisar las características técnicas de los materiales les estaba hablando acerca de las tuberías desde el punto de vista común tubería es tubería pero las tuberías tienen diferentes clases tipos y hasta especificaciones entonces el supervisor tiene que estar al tanto de toda esa documentación y saber qué tipo de material se está utilizando es muy importante también el costo no que la obra no se sobre gire no y que también la obra tampoco sea muy barata no entonces si está saliendo muy barato es que algo no está bien hay que revisar cuando hablamos de actividades de gabinete nos referimos a trabajos que se efectúan en oficina si a veces se es necesario verificar algunos cálculos y para eso hay que hacerlo en oficina o quizás se quiere revisar los cómputos métricos se quiere efectuar un balance entonces también eso se tiene que hacer en oficina si se puede sacar medidas se puede verificar volúmenes en obra y se va al gabinete y se empieza a poner a planillar todo y se hace un balance para ver cuánto está costando y qué cosas se puede hacer para que la obra pueda estar compensada algunas cosas que faltan pueden ser compensadas por cosas que están de más entonces eso es importante informes hay un informe inicial que se hace ese informe muestra vamos a leerlo acá mejor a ver gustavo puedes leerlo está bien el informe inicial deberá ser confesionado en tres ejemplares según contrato de dentro de un plazo máximo de 30 días desde la fecha de emitada la orden de proceder del fiscal de obra del al al supervisor el informe inicial deberá contener un resumen ejecutivo de las condiciones iniciales del proyecto la revisión a nivel técnico y de diseño del proyecto y un programa detallado de las actividades a ejecutarse en el desarrollo de la obra cronograma revisado bien entonces eh se establece los datos de partida acuerdos con el contratista el plazo cómo se va a empezar a trabajar entonces se realiza un informe inicial inicial bien porque si alguien le pregunta tiene que ser mediante informe y si hay problemas porque la obra ha salido mal o hay quejas serias entonces se revisan estos informes y son constancias legales de acuerdos y seguimientos que se han estado haciendo los informes periódicos entonces se tiene que hacer informes mensuales quincenales pero por lo general se hacen en determinado momento no necesariamente en la realidad se hacen informes cada mes sino cada que sea necesario entonces tienen que contener generalidades donde se describen algunas situaciones de antecedentes del contrato descripciones resumidas de la obra ubicación, tamaño y demás qué empresa está realizando en qué estado está la obra o sea lo que la gente quiere saber qué porcentaje de avance tiene y el porcentaje de avance se mide en ejecución económica es decir que si se ha logrado pagar el el 50% del dinero quiere decir que la obra está en un avance del 50% entonces de esa forma se mide el progreso de la obra entonces por eso cuando llega el fin de año todas las alcaldías tratan de planillar pagar a la gente a los contratistas para subir la ejecución presupuestaria entonces todo eso se mide de esa forma el avance de obra mediante la cantidad de dinero que se ha logrado pagar porque primero se trabaja, se avanza y luego se paga entonces ese es el sistema no se paga por adelantados siempre por los trabajos que se han hecho también tiene que emitir informes de recomendaciones por ejemplo incrementar el ritmo de avance dar atención a algunos ítems críticos que son importantes y demás y también informes sobre dificultades a futuro es decir que tal vez la empresa ha hecho bien se ha vaciado bien el pavimento rígido se ha cumplido con la resistencia pero se ha determinado que el CVR del suelo donde se ha hecho el pavimento es malo y es muy probable que haya problemas o quizás se está planeando vaciar el pavimento pero la empresa o la asociación de agua potable ha decidido cambiar la red matriz porque se está haciendo un nuevo pavimento y para no arruinar el pavimento deciden cambiar la red matriz pero eso es trabajo a cuenta de la asociación de agua potable pero ellos hacen un mal trabajo de compactación entonces el supervisor puede hacer un informe diciendo que estos de esta empresa han hecho un mal trabajo de compactación y no quieren mejorarlo así que se ha pedido al contratista de que mejore la compactación y para eso hay que pagarle entonces se puede hacer un informe sobre alguna dificultad también informe sobre la provisión de materiales tal vez ve que hay mucha materia orgánica y quiere ya poner un precedente de que él está detectando y rechazando material por esta razón y hacer un informe con fotografías muestras y cosas así de lo que está pasando también describir la calidad de materiales y trabajos avance información del financiamiento resumen de la correspondencia en fin y fotos eso es lo más importante las fotos pues las fotos son pruebas de muchas cosas que podrían estar pasando en la obra bien algo que es un deber de todo supervisor es la elaboración de las planillas de avance de obra pero a veces esto no lo hace el supervisor sino quien termina haciéndolo al final ¿qué dices vos David Chungara? ¿quién termina haciendo esto? ¿el trabajo de supervisión y qué? el contratista cuando yo tengo entendido de que cuando si la contratista más bien no elabora a tiempo su avance de obra tendría que hacer la supervisión muchas veces porque en las planillas generales en las planillas sigamos está bien David entonces muchas veces jóvenes este trabajo tendría que hacerlo el supervisor pero termina haciéndolo el contratista ¿no? y él simplemente lo revisa y lo firma ¿no? entonces es un deber del supervisor realizar las planillas de avance pero también tiene que haber contraparte de parte del 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 contratista porque al final el supervisor saca la cuenta de lo que se ha hecho y el monto que se tiene que pagar y el contratista tiene que revisar si está bien ese monto pero a veces ocurre al revés el contratista hace la planilla y el supervisor simplemente revisa si es la cantidad correcta entonces es labor del supervisor ¿no? bien vamos a ver informes específicos y especiales a ver Jimmy Víctor Maita por favor cuando se presentan situaciones especiales o problemas especiales que por su importancia indicen en el desarrollo normal de la ejecución de la obra el supervisor deberá elevar un informe específico sobre el particular contenidos sus contenidos conteniendo sus recomendaciones al respecto para que se pueda tomar las decisiones más adecuadas correcto ¿no? cuando hay alguna situación o un problema tienen que haber informes específicos ¿sí? entonces no es sólo a lo que se ha hablado ¿no? sino un informe todo es trabajo de escritorio acá ¿no? informe adjunto a la planilla de avance de obra este es importante importante a ver vamos a pedir que Daisy puedes leerlo Arabia Mejía Daisy cada planilla de avance de obra de contratista deberá ser acompañada por un informe adjunto elaborado por el supervisor en el en el que se informará y certificará los montos y porcentajes del avance físico de los trabajos de obra a los correspondientes cómpitos métricos croquis de ubicación de los ítems ejecutados o planos de medición cuadro del flujo de fondos de las constructoras sugerencias y recomendaciones respectivas presentadas en la planilla de avance de obra por el contratista para la posterior elaboración del correspondiente certificado de pago bien entonces cuando se hace el certificado de pago tiene que ir acompañado de informes entonces estos informes tienen que describir las cosas que se han hecho qué trabajo se han realizado qué dificultades ha habido y todo lo que haga falta ¿no? cuánto se está pagando por qué y todo lo que corresponde respecto a los pagos ¿no? entonces es importante que haga toda esa información ¿no? por ejemplo a ver aquí creo que tengo algo entonces les voy a mostrar algo por ejemplo un supervisor hace un informe técnico de esta forma ¿sí? informe técnico aquí está dirigido al alcalde mediante el secretario mediante el director de obras mediante el supervisor ¿no? toda una una escalonada ¿no? de cargos y aquí está el informe ¿no? datos del contrato datos de la obra control financiero proyectas de garantía informe del supervisor aquí está explicando todos sus detalles órdenes de cambio conclusiones recomendaciones y la firma entonces esto es más o menos el informe que hace el supervisor para lo que son las planillas de cancelación donde se está especificando todos los trabajos que se han realizado bueno ahora cuando se hace eso después viene lo que es el certificado de avance ¿sí? entonces en el certificado de avance se tienen los datos y toda la información que sea pertinente ¿sí? y aquí están los montos que se tienen que cancelar ¿no? y los firman el contratista el supervisor el director de obras públicas y el secretario ¿no? todo tienen que estar informados de los porcentajes de avance y los montos que se están pagando entonces ese es trabajo y los informes que se realizan el supervisor ¿no? y cuando se termina la obra se hace un informe final y vamos a ver en qué consiste este informe final a ver vamos a pedir Jorge Eduardo por favor ¿puedes leerlo? Sí ingeniero informe final este informe contendrá un resumen completo sobre el desarrollo de la construcción de la obra con la descripción de los volúmenes de trabajo ejecutados los ítems situación financiera supervisión supervisión personal y equipos utilizados cumplimiento de plazo problemas confrontados y soluciones adoptadas aceptabilidad de la obra ejecutada y cualquier otro aspecto relevante ocurrido durante la ejecución de los trabajos se enfatizarán aspectos desarrollados en la ejecución de las obras en lo que se refiere al avance físico bien gracias Jorge entonces tiene que haber un informe final un resumen completo del desarrollo de la de la construcción donde se enfatice aspectos desarrollados en la ejecución de obras a lo que se refiere al avance físico entonces cuando hay problemas se revisan siempre informes y por lo tanto estos son documentos que siempre tienen que haber y no deben faltar nunca bien ahora hablemos de la presentación de planillas de avance de obra entonces esas planillas son esto este es el certificado o la planilla de avance de obra sí entonces vamos a ver qué cosas tiene que contener el supervisor debe asegurarse de que toda la planilla de avance de obras sea presentada por el contratista cuente con la documentación adjunta requerida a efectos de su certificación en original y copias el certificado de pago será firmado por el contratista supervisor fiscal ¿no? ¿para qué documentación tiene que adjuntar cómputos métricos? ¿sí? ¿qué son los cómputos métricos? a ver qué son los cómputos métricos son los volúmenes de cada ítem que se avanza en un determinado tiempo general es un mes estos van a permitir elaborar esa planilla de pago para hacer efectivo según el avance entonces se refiere sacar áreas en los cómputos también si todo lo que es el volumen de cada servicio ejecutado puede ser en área dependiendo de la unidad de medida de cada servicio muy bien David correcto está acompañado generalmente por planillas y planos que respalden planos que respalden el avance en los que están calculados los volúmenes correcto entonces tiene que ser de esa forma entonces generalmente planillas donde se respalda el avance que se puede computar o medir si a eso se refieren los cómputos métricos no bien cuadro de avance de obra vamos a ver qué es esto no está ahí no más a ver lo va a leer Janet puedes leerlo por favor estás ahí Janet estos documentos reflejará el avance físico financiero del proyecto y deberá incluir el listado completo de ítems de trabajo de contrato de obra este cuadro debe incluir el avance financiero el cuadro de avance incluirá los avances proyectados en el cronograma de avance aprobado contratista y el avance efectivo en forma de diagrama de GAN por PED bien por otra parte hasta ahí nomás Janet gracias entonces esos cuadritos de barras donde se dice hasta qué porcentaje se ha avanzado es como cuando están subiendo un archivo por internet o están descargando algo aparece un cuadro de barra y les indica qué porcentaje de avance tiene entonces lo mismo tiene que haber cuadros para ver qué porcentaje de avance tienen los ítems que por lo general no se suele hacer esto por la dificultad del trabajo tiene que incluir también pruebas de laboratorio por ejemplo qué pruebas de laboratorio podrían ser necesarias para el certificado de cancelación por ejemplo si estamos hablando de una obra de alcantarillado qué cosas sería necesario tener como prueba de laboratorio ensayos de resistencia digamos del hormigón no estoy hablando de un alcantarillado puede ser también densidades si es que hay ensayos de resistencia para los cabezales por ejemplo en caso de las alcantarillas para los cabezales que son de hormigones es un ensayos de resistencia sí pero no es tan tan importante eso pero sí puede haber una especificación como por ejemplo hormigón 210 los ensayos de de qué serían los más importantes ahí a ver dónde está César Tapia qué ensayo sería más importante en un alcantarillado en un alcantarillado qué densidad de cinge que esto puede ser eso densidades y para saber la densidad qué ensayo necesitamos antes el proctor eso y el cono que de arena ¿no? el proctor ¿no? y después de 100 el cono ¿no? entonces esos resultados del laboratorio tendría que estar en el informe de cancelación y verificar que en todos los puntos que se están pagando el ensayo de cono de arena ha sido satisfactorio porque se compara con el proctor y tiene que alcanzar ¿qué porcentaje? ¿alguien sabe? ¿qué porcentaje para que sea satisfactorio? 95% sí por lo menos el 95% de compactación ¿sí? 98 en el caso de caminos en capa base se exige el 100% antes era solo el 97 ahora ya es 100% es 98 entonces depende de las explicaciones técnicas David ¿no? algunos piden 100% otros pueden pedir 98 otros 95 pero siempre está arriba de 95 ¿no? no menos entonces mucho depende de las especiaciones técnicas ¿no? bien entonces eso con respecto a pruebas de laboratorio podría incluir también como dices rotura de cilindros ¿sí? hay también otras pruebas que se hacen de hormigón por ejemplo la rotura de vigas de hormigón es otra prueba también de laboratorio ¿sí? entonces si si se está vendiendo agregado a la alcaldía y se hace la planilla de cancelación podría incluir un ensayo de granometría ¿sí? para demostrar la correcta calidad del material entonces son necesarios los ensayos que sean adecuados para poder garantizar el material que se está proveyendo o garantizar el trabajo que se ha efectuado bien copia del libro de órdenes a ver Daniel Franco ¿estás ahí? Sí, ingeniero por favor acumuladas a la fecha de presentación de la planilla de avance de obra y correspondientes al periodo transcurrido entre la planilla anterior y la actual todos los documentos mencionados deberían tener la firma y el sello del fiscal de obra supervisor y contratista bien es decir que muchas veces en los proyectos se cobra planilla de avance uno dos tres y la final por decir ¿no? entonces si se va a cobrar la planilla dos tendría que haber una fotocopia de la planilla uno y el libro de órdenes fotocopiado de lo que corresponde a la planilla uno o sea como un registro histórico ¿no? de lo que se ha pagado antes y para que se pueda comparar con lo que se está pagando ahora entonces tiene que haber fotocopias ¿no? incluso de ensayos o informes pasados adjuntados en la nueva planilla de planillas anteriores la fiscalización de obras ¿no? entonces el fiscal por lo general es el director de obras ¿sí? entonces vamos a ver los objetivos de la fiscalización de obras en primer lugar ¿a qué se refiere en la fiscalización? a ver este párrafo de acá Villarreal José Ernesto Adelante Objetivo de la fiscalización de obras el objetivo principal de la fiscalización de una obra es la garantizar la correcta utilización de los recursos proporcionados por la entidad contratante destinados a proyectos de inversión a fin de lograr cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el estudio de consultoría permitiendo que la presentación de servicio de supervisión y construcción se encuadre en las metas de eficiencia efectividad calidad oportunidad y excelencia previstas por los principales o por los principios de la administración gracias entonces la idea es garantizar lo más importante que hace el fiscal es garantizar la correcta utilización de los recursos proporcionados en este caso por el Estado o sea que no tiene que haber dinero que se utilice mal entonces el fiscal se encarga de eso entonces se puede interpretar dinero que se ha utilizado mal cuando la alcaldía paga por una obra que se ha hecho mal digamos un pavimento rígido que tenía que tener resistencia de 250 pero solamente ha alcanzado 210 y se ha pagado todo el pavimento entonces el costo del pavimento solo la parte que corresponde al pavimento ha habido una malversación se puede interpretar así si no se ha utilizado correctamente los recursos del Estado y se ha pagado una obra que está mal hecha no aunque aparentemente no está mal pero no cumple las explicaciones técnicas entonces el fiscal tiene que asegurarse de que cosas así no pasen si y por eso necesita leer los informes tiene que ver y analizar no entonces también tiene que lograr el cumplimiento de los estudios y metas previstos en estudios de consultoría ¿alguien sabe qué es la consultoría? Es un servicio ¿no? Servicio de una área determinada de un profesional con un currículo calificado para ser el trabajo que deciden que solicitan ¿no? Bien ¿no? Muy bien David ¿no? Por ejemplo alguien diseña el espesor del pavimento rígido y la resistencia del concreto ¿cuánto tiene que ser? No podemos usarlo al azar ¿no? entonces tiene que haber alguien que calcule eso y hay una forma de calcular entonces quien hace ese trabajo es un consultor ¿sí? Entonces el fiscal se asegura de que el trabajo que ha hecho este consultor cumpla los objetivos previstos va a resistir este pavimento un camión del tipo HS22 la resistencia del concreto va a ser suficiente al desgaste todas esas especificaciones o metas y objetivos tienen que cumplirse y el fiscal se encarga de que la consultoría alcance a esos objetivos vamos a ver algunos puntos a ver veamos esto José Luis Mamán y Poma por favor sí aquí ya adelante desde el precisar ¿no? ¿y qué? sí punto ya punto uno precisar los niveles de participación de los participantes en el desarrollo de los trabajos de construcción de los proyectos más abajo punto dos verificar el cumplimiento de los participantes involucrados durante la ejecución de los proyectos punto tres verificar la aplicación efectiva de los convenios contratos y compromisos establecidos punto cuatro tener conocimiento detallado del desarrollo de los proyectos en cuanto al cumplimiento progreso de los trabajos dificultades y modificaciones con relación a los pliegos y modalidades de ejecución acordadas eso tiene que estar enterado ¿no? y no es que él va a ir a buscar esa información sino que los informes que hace el supervisor son suficientes para que él se entere y se vise ¿no? de este escritorio revisa el fiscal y a veces hace visitas a la obra para asegurarse algunas cosas ¿sí? necesita asegurarse de que se está cumpliendo las cosas y se están haciendo bien todo y tiene una relación y una estrecha coordinación con el supervisor básicamente el supervisor son los ojos del fiscal en obra ¿sí? bien vamos a ver funciones del fiscal vamos a ver estos tres puntitos vamos a pedir Eduardo Chaca por favor las funciones del fiscal incluyen los siguientes aspectos control de cumplimiento de los servicios de supervisión y construcción de obras mediante el sistema de fiscalización de obras en las áreas institucional técnico metodología metodológica y de inversión vistas de campo reuniones con las responsables de las obras donde se recogen elementos cualitativos que complementan las orientaciones de toma de decisiones coordinación y control de la supervisión contratada por la identidad contratante encargada de garantizar la buena calidad técnica de ejecución de las obras cumplimiento de plazos cumplimiento de pliego de especificaciones técnicas correctas inversión de recursos y adecuada administración de la relación contractual entre la identidad contratante y el contratista mantener informado la identidad contratante del desarrollo avance del proyecto y requerimiento de este gracias Eduardo entonces supervisa el trabajo del supervisor de obras si y como está efectuando la construcción de la obra sí entonces muchas veces cuando son obras grandes superan ya un millón dos cinco millones diez millones de bolivianos la alcaldía decide contratar a una empresa supervisora porque a veces no es suficiente un supervisor si es una obra grande como un alcantarillado que por decir vale cinco millones el alcantarillado y es varios kilómetros a veces es necesario tener varios supervisores para que puedan verificar la correcta ejecución de los trabajos porque una un alcantarillado no sólo se avanza de un punto sino pueden empezarse de diferentes puntos donde terminan y encontrarse en un punto entonces tienen que haber varios supervisores que estén al tanto de todos los trabajos que se estén realizando entonces a veces se contrata una empresa y el fiscal es el que hace el seguimiento y controla y hace una verificación a los trabajos de la empresa para ver si está haciendo bien la supervisión o no si está cumpliendo las elecciones técnicas o no entonces ahí el fiscal tiene una mayor responsabilidad y también mantiene informado a la entidad contratante del desarrollo y el avance del requerimiento de este puede ser que el alcalde reciba quejas de parte de los vecinos y directamente instruya quiero que me informen qué porcentaje de avance está entonces el fiscal es el que te da esa información en base a los informes planillas y otra documentación que tenga el supervisor de obra control en el proceso de ejecución de obra a ver esta parte de acá a ver Luis Ángel Terrazas está ahí Luis Ángel no está a ver Nelson Panoso si bien los aspectos técnicos y de inversión de cada contrato de obra adquieren aspectos a los otros durante la ejecución de la obra todos los aspectos tienen que ser considerados en el mismo nivel de importancia ya ya que puedan efectuar directamente la buena ejecución del proyecto bien no entonces tiene que haber un control técnico y administrativo si o sea son dos labores de control que realiza el fiscal técnico se refiere a lo que es en campo y administrativo se refiere a lo que es la documentación correspondiente tiene que verificar el fiscal si la planilla se está efectuando correctamente si los montos que se piden pagar son físicos porque algunos hacen y dicen y proyectan se hacen hacer una planilla de del 50% cuando apenas el avance es un 40 o 30% y dicen como la planilla va a tardar en salir proyectaremos para el futuro si proyectaremos que cuando salga ya vamos a estar a ese avance pero no siempre es así así que el fiscal se encarga de que cosas así no pasen no bien también visita al sitio de la obra y este es importantísimo no una de las razones que hace el fiscal la visita es por el asunto social a ver César Tapia puedes leerlo por favor no 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 César Tapia a ver perdón perdón que me hablaba si adelante puedes leerlo aspectos que sociales si por favor que la ejecución del proyecto cumplan con el objetivo de satisfacer las necesidades que requiere solucionar el programa establecido con anterioridad y no se constituya en motivo de conflictos para la para la comunidad eso entonces vele el asunto social si la gente no está de acuerdo con el proyecto no firma las actas y puede exigir a la alcaldía o acusar de una mala utilización de los recursos del estado porque la comunidad no está de acuerdo no le es útil lo que se ha construido y es una peria de plata y puede haber problemas legales serios así que el fiscal se encarga de este aspecto social de asegurarse de que la obra pueda satisfacer las necesidades de un problema que se ha establecido con anterioridad y el objetivo de la construcción era dar atención al problema que había surgido entonces tiene que asegurarse de que la obra vaya de acuerdo a esa dirección no bien veamos el aspecto institucional a ver vamos a ver quién nos ayuda a ver Diana Cristel estás ahí efectivamente no está bien Miguel Ángel Rocha por favor Aspecto institucional que todas las instancias participantes en el desarrollo del proyecto cumplan con los compromisos y convenios de acuerdo a lo acordado al inicio de las obras y que el personal técnico y administrativo de la entidad contratante cumpla oportunamente sus obligaciones legales y administrativas para garantizar la culminación exitosa de las obras bien ¿no? entonces se encarga de que se cumplan ciertos convenios a veces sucede aquí en la zona de Colcapirua que a lo largo de la carretera de Cochabamba a partir del kilómetro 5 y demás o un poco más antes antes no era una zona muy poblada entonces se ha convertido en el pasado como una especie de parque industrial donde varias empresas se han asentado como Duralito ¿sí? tiene también Ceramil también está la empresa Asterix y hay otro tipo de empresas de metalurgia también que están ahí de vidrio por ejemplo estos de Murano Cristembo y demás que tienen ahí sus incluso Tecnopormas está por ahí o sea que en el pasado era una zona un poco deshabitada y había muchos terrenos así que han decidido hacer su su empresa ¿no? y su fábrica pero el problema ha sido de que con el tiempo esas zonas se han urbanizado entonces los vecinos viven en medio de fábricas lo que ha lo que ha pasado hace algunos años en Asterix es de que se ha incendiado la fábrica y justo estaba a la mitad de un barrio residencial ¿no? entonces los vecinos están expuestos a ese problema entonces a fin de que las fábricas se queden porque trasladar una fábrica es un problema costoso ¿no? es un problema muy terrible ¿no? entonces ellos han decidido de que las empresas o estas fábricas aporten a la comunidad por decir que contribuyan al al empedrado de las calles o al asfalto rígido o al asfalto flexible o que hagan ciertos trabajos que son importantes ¿no? para la comunidad y las empresas tienen que financiar una parte importante de sus trabajos en coordinación con la alcaldía por ejemplo ahí en la zona de de Colcapirua hay una zona donde hay varias empresas que están muy cerca casi son como vecinos ¿sí? entonces entre ellas entre cuatro o cinco empresas se han acotado a fin de pavimentar una entrada principal a ese barrio todo para cumplir con los vecinos ¿no? porque los vecinos se quejan hacen mucho ruido hacen mucho polvo hay mal olor cosas así a fin de que se callen y no digan nada y la empresa no se vaya entonces dice ya hagan esta calle y no decimos nada nosotros ¿no? que sigan trabajando tranquilos ¿no? entonces el fiscal firma acuerdos con los dirigentes y demás y él se encarga de que estos acuerdos se cumplan y las empresas implicadas pongan su contraparte en efectivo ¿no? para la realización de obras a favor de la comunidad ¿sí? entonces es un aspecto institucional ¿sí? donde están empresas extranjeras a la parte contratante contribuyen a la realización de ciertas tareas ¿no? bien también se refiere al aspecto técnico entonces básicamente es controlar la calidad de la obra ¿no? lo que controle la supervisión y que se cumplan el pliego de especificaciones técnicas también que el avance sea efectivo que esté de acuerdo al cronograma mientras que el supervisor está más adentrado en cosas técnicas el fiscal es el que revisa a un grado mayor simplemente hechos y resultados ¿sí? analiza solo hechos y resultados y también puede ayudar en dar soluciones técnicas a algunos problemas porque seguramente tiene más experiencia y puede dar algunas alternativas de solución entonces cumple un factor importante ¿no? pero también es directo responsable de lo que le ocurre a una obra porque él está supervisando el trabajo del supervisor bien proceso de avance de la obra habíamos hablado de los cómputos métricos copia del libro de órdenes y también las pruebas de laboratorio que son esenciales cronograma sea cronograma de avance financiero órdenes órdenes de cambio esto vamos a ver más adelante y cualquier otro documento adicional ¿no? por ejemplo si se ha decidido ampliar el plazo de entrega de una obra tiene que ser justificado ¿qué cosas podrían justificar el que una obra se amplíe el plazo ¿qué creen ustedes? mal clima Inge sí la lluvia ¿no? ¿qué más? ¿bloqueos en la zona? podría ser bloqueos muy bien problemas sí podría ser la falta de material pero siempre y cuando sea un asunto global ¿ya? porque puede que no haya materiales por negligencia del contratista ¿sí? que en el momento que tenía que comprar no ha comprado y el material se lo entregan por decir en 30 días desde la fecha de la compra pero él se ha dejado vencer con el tiempo y no ha comprado y después le van a entregar dentro de 30 días y quiere justificar al decir que no hay material entonces no corresponde ¿no? pero sería muy diferente si la falta de material se diera desde la empresa misma y que de varios meses anteriores seguidos no hay en existencia el material y al momento de contratar el material tampoco era de existencia restringida entonces en ese caso se podía justificar un documento que indique la ausencia de material y podría justificar una ampliación de plazo ¿sí? ¿se imaginan algún otro asunto más? Inge tal vez podría ser ampliación del proyecto de la obra muy bien tal vez los vecinos presionan y quieren que se haga más largo y consiguen recursos hay recursos para eso entonces se hace un contrato modificatorio y por el contrato modificatorio y por la incremento de volúmenes se puede dar una ampliación de plazo también ¿sí? pero si se disminuyen ítems en vez de hacer más se hace menos también hay una disminución del plazo jóvenes no es todo ampliación ¿no? podría haber una disminución del plazo entonces ese es un asunto que se tiene que tomar en cuenta también el fiscal elabora una carta de presentación de planilla de avance de obra debidamente firmada ¿no? bien ¿qué va a pasar si es que hay algún problema? Eria pasa por favor bueno está bien Inge en caso de que la documentación no esté completa o se verifique irregularidades en la presentación de los documentos el fiscal de obra deberá devolver la planilla con nota al supervisor en este caso el supervisor deberá observar 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 resolver las deficiencias presentadas en un determinado plazo bien gracias Eddie entonces el fiscal revisa la documentación de las planillas ve si hay los informes del supervisor ve si hay informes del laboratorio que resalten o respalden la buena calidad y ejecución de los trabajos que estén bien los cómputos y si nota cosas que están mal pues devuelve al supervisor dir mira esta planilla hay que corregir esto 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 está mal corrija ¿no? y él tiene cierto tiempo para corregir junto con el contratista la planilla si no no firma ¿no? es una regla así ¿no? si no firma el supervisor no firma el director de obras si el director de obras no firma el secretario municipal técnico tampoco firma porque ni el supervisor ni el director de obras están respaldando algo entonces ¿por qué lo va a reemplazar él? y si no firma el secretario municipal técnico tampoco firma el alcalde porque no es nada garantizado ¿no? entonces es una secuencia donde se tiene que firmar todo la firma significa acepto está bien no hay problema bien 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 jóvenes quedamos acá podemos sacar una evidencia ¿no? 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 Gracias. Bien, antes de cerrar, jóvenes, ¿hay algún asunto más que esté pendiente? Bien. Entonces, nos voy a hacer llegar el cuestionario cuanto antes, ¿ya? Tengo una consultita, Leandro, de la materia de estructuras metálicas. Es el trabajo de los nodos. ¿Se puede hacer una combinación de los perfiles en los nodos? ¿O es que de un solo perfil un nodo y del otro uno así? Sí. Puedes hacer una combinación, Leandro. Puedes colocar un perfil doble B con un doble angular, por ejemplo, ¿no? Y tienes que ver cómo lo unes. A veces, para unir perfiles metálicos, no solamente tienes que unir directamente las piezas. Puede ser necesario utilizar sujetadores, que se refieren a algunas planchas adicionales que ayudan a sujetar los perfiles a los perfiles que los van a soportar. Hay también rigidizadores, se llama. Otros elementos también que ayudan a la unión de los diferentes perfiles. O sea, que no es directo colocar perfil doble B con perfil doble B y soldar así, listo, ¿no? Sino que lo que quiero que hagas, no les he dicho que hagan soldadura, les he dicho que hagan con pernos. Ojo, cuidado. Quiero que vean cómo pueden unir. No puedes unir dos piezas así con pernos. Necesitas colocar un rigidizador o un sujetador. Y si ustedes buscan en internet van a encontrar algunos ejemplos de cómo están unidas estas piezas y hagan un pequeño maqueta de cómo es esa unión y listo, ¿no? Pero puedes usar una combinación que sea apropiada, Leandro. Si vas a usar la viga, digo, el angular como viga, tendría que ser doble angular, no angular simple. Y eso vamos a ver en vigas más adelante por qué. ¿Sí? ¿Algo más, jóvenes? Inge, entonces, ¿no era entonces soldar, Inge? No. A los sellajeros, no. No a los sellajeros, compañero, por favor. Sí, yo les dije que antes algunos chicos han hecho esto, ¿sí? Pero no es eso lo que yo quiero enseñarles en este curso, ¿sí? ¿Algo más, chicos? Jóvenes. Ya. Vayan a dormir demasiado. No van a encontrar movilidad más tarde. Hay evidencia, Inge. Ah, cierto. Creo que ya saqué, ¿o no? Ya sacó, Inge. Ah, ya. Gracias, César. Bueno, nos vemos, chicos. No se olvide, Inge, de enviarnos el cuestionario. Ah, claro.